y yo sé que afuera le espera algo muy grande hay que seguir concentrados en la competencia es increíble que en hexatlón eeuu haya comenzado un capítulo de tu vida y también haya terminado bienvenidos a este canal famoso bastey tv declaraciones han habido informaciones han habido nona revela todo a través de las redes sociales nona ha desmascarado a albaquero nona ha publicado la noticia de este años antes que se acabe este año nona lo ha dicho todo que de antemano feliz navidad a todos ustedes que tengan un próspero año nuevo el que viene y que le den gracias a dios por este año que pasó que a mucho no ha ido de maravilla pero a lo que no nos ha ido también verdad que no ha ido un poco hay entre dos también debemos darle gracias a dios el día de hoy vamos a hablar de las fuertes declaraciones que ha dado a londra gonzález mejor conocida como nona de hexatlón eeuu ella se ha pronunciado en contra del vaquero y habló de su relación al salir esta noticia es una noticia que ha estado las redes sociales dando mucho de qué hablar porque todos sabemos que hace unos días ella salió de hexatlón eeuu fue eliminada después de ella haber tenido una hermosa relación con kelvin que se conocieron allá en hexatlón eeuu ella como que después que decidió abandonar la relación ella y él tuvieron unos conflictos ella no estaba rindiendo rindiendo el 100 el 100% de lo que ella es de como ella rendía en las carreras en los circuitos y vemos como ella lamentablemente fue eliminada porque ella misma desertó desertó de todo lo que ella estaba haciendo y desató en eeuu porque ella dijo que ya no tenía razón de luchar ahí al parecer su razón de estar ahí era kelvin era él quizá que le empujaba y le empujaba nona vamos a concursar ahí eso te va a hacer bien a ti vamos a ganar la competencia que tú sabes que nosotros somos figura pública y eso nos puede dar un putz más para nosotros poder alcanzar los sueños que queremos alcanzar y cumplir las metas que queremos cumplir bueno esto es muy controversial lo que ella dijo pero dale me gusta a este vídeo porque lo que te voy a desvelar en este momento lo que te voy a revelar no te lo va a decir nadie voy a enseñarte lo que nona escribió en sus redes sociales aquí tengo todas las fotos y tengo todo lo que se ha filtrado en las redes sociales ahora bien si tú crees que el vaquero en realidad ama mucho a nona y cuando él salga ellos se van a encontrar y van a estar juntos nuevamente dale me gusta a este vídeo y déjame tu comentario tú quieres que nona y el vaquero vuelvan o tú quieres que se queden así porque sabemos que el vaquero dijo que él se iba a enfocar en lo que era sateló en eeuu y iba a ganar esa carrera y luego él se iba a encargar de todo lo demás pero yo aquí quiero analizar a profundidad las palabras que dijo nona de el vaquero y de su relación y porque la terminó aquí ella revela muchas cosas y lo vamos a desglosar punto con por punto con todos ustedes aquí y a continuación yo le voy a leer lo que dice pero ya que voy a pasar a enseñarle la información te lo voy a decir otra vez suscríbete y apóyanos porque con eso y dale me gusta este vídeo porque con eso puedes hacer que llegue a más personas dale me gusta este vídeo anímate a londra gonzález escribió lo siguiente en sus redes sociales pronunciándose a kelvin y a su relación que tuvo dentro de satrón con él ella dice lo siguiente perdí la cuenta de las veces que he repetido este vídeo se lo pedí tanto a dios y sé que a su manera lo hizo ver llegar a las personas más importantes en mi vida al lugar que me permitió soñar en grande y empiezo a sobrepensar todo porque pasó así que complejo intentar ser positivo dejar ese coraje frustración enojo a un lado de que las cosas no salieran como tú lo deseabas saber tu y potenciar y no entender la razón pero hoy no me puedo reprochar nada porque cada día me levantaba con un espíritu de ser mejor que ayer estoy orgullosa de lo que soy de mi historia y de cada cicatriz al final todo estará bien y si no es así es que aún no es el final es un golpe fuerte en verdad anhelaba cumplir esa promesa pero sé que lo haré de cualquier manera pero algún día lo concretaré gracias a las personas que son tan leales gracias por creer en mí sé que quizás no entiendan mi decisión pero sólo el tiempo lo dirá todo las personas que estuvieron ahí saben cuáles fueron los motivos sólo les puedo decir que alondra es la misma en donde sea que se pare sin máscaras y sin apariencias tengo un montón de defectos pero también sé de mi valor como humano y sé el amor y la pasión que le pongo a todo lo que hago yo me quedo tranquila porque me entregué como nunca y para nada me arrepiento porque me es porque mi esencia siempre ha sido así todo o nada que no me gustan los términos medios y como lo dije en su momento me encantaría construir ese imperio de la mano de alguien que lo quiera con la misma intensidad que lo hago yo pero si no es así toca poner ladrillos a ladrillos sola así que toca trabajar intenso que se necesitará mucha mezcla gracias a todos esas son las palabras de nona a nona se le ve que ella se tomó su tiempo para escribir este mensaje dijo las cosas claras como la dijo en una ocasión en el programa ella siempre ha hablado de un imperio que quiere construir junto a alguien ella siempre ha hablado de que tiene sueño de seguir adelante y que no va a estar con personas que no no cuenten con la misma capacidad que ella o sea con el mismo deseo de ella de avanzar así en una relación después que no escribió esto los comentarios llovieron de sus fans y de lo que son fans de el vaquero muchos estaban felicitándola a nona por el gran coraje que ella tiene de poder dar la cara y hablar esas cosas así donde ya sabe que eso le puede cerrar muchas puertas a ella y también muchos se le fueron en contra porque decían que el vaquero es un hombre bueno que el vaquero en realidad si quería estar con ella que a él se le ve que él la ama muchísimo todavía y que él y que él va a luchar por ella muy pronto se dice que el vaquero saldrá de la competencia para así ir detrás de nona porque se entiende y se dice cuando ellos salgan de la competencia él la buscará y va a luchar por ese amor y al fin y al cabo nona lo aceptará porque yo lo que digo algo como nona sabe que el vaquero no quiere seguir con 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 igual que ella con el crecimiento que ella ha estado dando si estaban dentro de de satrón eeuu ahí adentro no iban a poder hablar de planes no iban a poder poder hacer nada porque eso eso es parte de sus planes concursar ahí ganar y ver si pueden mudarse junto a algo y crecer juntos si tienen que comprar un apartamento lo compran digo yo que eso sería así ahora bien también hay algo esto lo estoy diciendo yo calculando según sus palabras según las palabras de nona cuidado si nona le dijo al vaquero ya es tiempo de salir de la competencia vámonos vamos a comenzar un proyecto junto vamos a darle desde ya porque esta es la propuesta y la oportunidad que tengo para que nosotros avancemos y quizás el vaquero le dijo a ella no mira no nos podemos de ir de la competencia ahora no podemos hablar con la producción que nos eliminen porque en realidad yo quiero ganar esta competencia porque nosotros venimos aquí a ganar al parecer ella entendió que él no está a la misma altura que ella no comparte quizás la misma visión de ella y ella terminó dejándolo para mí eso es una teoría que tengo yo conspirativa no es que eso es verdad eso soy yo usando mi inteligencia de poder crear cosas y pensando que pudo haber sido eso porque aquí nona lo que habla es de que ella quiere construir un imperio y que él no quiere construir imperio con ella al parecer bueno déjame tú aquí en los comentarios que tú crees en realidad de estas declaraciones de nona dale me gusta a este vídeo y activa la campanita esto fue famoso baste y tv nos vemos en un próximo vídeo